Buenos días a todos, soy Carlos Caram, les doy la bienvenida al cuarto sur con el cual que está por la simuladora. Hola, buen día. Quiero por favor poder mantener tu micrófono en silencio hasta que tenemos la palabra, para evitar el ruido ambiente. Hola, Mare, ¿me escuchás? Hola, buenos días. Buenos días, te pido por favor si puedes mantener tu micrófono en silencio, yo voy a presentar la comisión y cuando te toque el turno te presento y lo abrís y tenés tu tiempo de exposición. Hola, buenos días. Bueno, se ve que tiene problemas para escucharme. Les decía, bueno, bienvenidos al cuarto foro virtual de cátedras innovadoras, estamos en la comisión 25 profesionales académicos. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional del Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitos, a los que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu barra semana. Nos acompañan en esta comisión Cecilia Carabajal, Alfredo Guzmán Rincón, Andrea Falsetti, Luisiana Fernández Cotto, Salvador Zavarese, Lucia Toderi, Mar Elvis, Velázquez López, Jorge Wu, Daniela López Alanis, Solange, Rodríguez Zoyfer. La idea es que los expositores tengan entre 7 y 10 minutos para hablar, para exponer. Cuando se les esté por acabar el tiempo, yo les envío un mensaje por chat para no interrumpirlos con mi voz. Vamos a conservar y a reservar las preguntas para el final, donde vamos a hacer un cierre. El cierre va a estar a cargo de la profesora Andrea Pontoriero, académica de la facultad, quien nos va a brindar una reflexión sobre los principales ejes tratados en la comisión y se va a abrir un pequeño intercambio, un pequeño debate y un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, gracias por participar, bienvenidos a todos y empezamos. La idea es que el que habla tenga el micrófono abierto, los demás tenemos todos los micrófonos cerrados y me dice por favor si van a usar la cámara, pueden usar la cámara y el micrófono. Desalentamos, por favor, el material visual para evitar problemas de conexión. Solo imagen a través de la cámara y voz a través del micrófono. Bueno, y me van diciendo si van a usar la cámara, así yo retiro la placa. Muchas gracias a todos. Empezamos con Cecilia Carabajal. Vos tenés una charla junto con Alfredo Guzmán Rincón. Pero Alfredo Guzmán Rincón creo que no llegó todavía. ¿Querés que esperemos? Buenos días, en esta oportunidad Alfredo no va a estar en la charla por diferencias horarias y laborales. Así es, él se encuentra en Colombia y no pudo coincidir, lamentablemente. Bueno, entonces empezamos con vos. Cecilia Carabajal nos va a hablar de la internacionalización en casa como evento bisagra hacia la virtualidad. Como la mayoría son externos de la facultad, les pedimos que se presenten brevemente quiénes son, qué hacen, cómo llegaron hasta nosotros. Así que bueno, dejo de compartir la placa. Veo que tenés cámara. Silencio mi micrófono y tenés todo el tiempo para vos, Cecilia. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cecilia Carabajal. Soy estudiante de la licenciatura de inglés de la Universidad Nacional de Catamarca, en donde me desempeño como investigadora. Entonces, en el marco de mi proceso formativo como investigadora, he tenido la posibilidad de hacer una experiencia internacional de investigación en una universidad colombiana llamada EXI. Con este periodo de investigación pudimos trabajar con un proyecto que se llama Clases Espejo, entre la Universidad EXI y la Universidad de la UNCA. Bueno, básicamente, esa experiencia nos dio el puntapié de cómo vamos a trabajar estas cátedras o las cátedras de mi universidad argentina durante el proceso de aislamiento social, preventivo y obligatorio que estamos pasando. Entonces, cuando se anunció el aislamiento social, todas las cátedras de la Universidad Nacional de Catamarca, de la Facultad de Humanidades, debieron mudar de cátedras presenciales a cátedras virtuales. Para los que no conocen el contexto, la Universidad de Catamarca es una universidad que tiene 41 años, se encuentra en la ciudad capital, pero muchos de los alumnos vienen de otras localidades pequeñas de la provincia, incluso de otras provincias vecinas. Entonces, durante esta mutación, se buscó preservar los vínculos con los alumnos y poder acercarlos al conocimiento como casa de estudios. Pero cuando se realizó esta mutación, una de las cuestiones que debieron analizarse es cómo trabajar el análisis sintáctico de la materia gramática inglesa 2, que es una materia que es común para el profesorado, el traductorado y la licenciatura en inglés. Entonces, pensar en cómo realizar el manejo del análisis sintáctico, que es el eje principal de esta cátedra, fue un poco conflictivo, porque si se piensa, la gramática está vista y los profesores de gramática están vistos también como aquellos escultores que trabajan con la lengua dentro de un aula, ¿sí? Entonces, este proceso derivó en que se reformulara el material, que se digitalizaran los contenidos, y también se buscó reevaluar el enfoque para la enseñanza. Esta tarea fue difícil, sí, pero porque la Universidad Nacional de Catamarca no cuenta con los medios para facilitar este proceso, y además, teniendo en cuenta que todas las clases son presenciales, el proceso se hizo como, y los alumnos buscan también tener clases presenciales, el proceso se hizo como un poquito más duro de realizar. Pero, en base a la experiencia que la docente tuvo el año anterior, este proceso se pudo realizar con otra perspectiva, ¿sí? La docente pudo aproximarse en la experiencia que tuvo el año anterior a la existencia de diferentes formatos y diferentes modalidades para el tratamiento de la lengua en sí. ¿Cuál es la experiencia que se tuvo el año anterior? Esta experiencia, como les había comentado, se denominó Clases Espejo, UNCA, EXI, Experiencias de Actualización, Integración y Aplicación de Contenidos Gramaticales y Culturales. El objetivo principal de este proyecto era utilizar la virtualidad para desarrollar las competencias de ciudadanos globales de los alumnos y los docentes participantes. Y también se buscó mostrar la utilidad de los espacios virtuales para el aprendizaje y la adquisición significativa de una segunda lengua. Este proyecto buscó también solventar algunas necesidades del alumnado, como por ejemplo aquellos alumnos argentinos que no tenían la posibilidad de realizar una instancia de intercambio estudiantil en una universidad del extranjero. Y también se buscó solventar algunas necesidades de los alumnos colombianos al tratar de relativizar el tiempo y la distancia que existe entre los alumnos y la institución educadora y hasta recuperar instancias del dictado porque muchas de las instancias de... o sea, esta experiencia quedó grabada y está disponible para que los alumnos puedan acceder a ella cuando tuvieran el tiempo, si así sus rutinas lo permiten. Bueno, estas dos universidades, esta universidad argentina y esta universidad colombiana, tienen un convenio de cooperación bilateral en donde se mandan alumnos de Argentina a estudiar a Colombia y alumnos de Colombia a estudiar a Argentina, pero de manera presencial. Entonces, estando yo como representante de la universidad argentina, se buscó realizar este proyecto en donde se analizó la malla curricular para poder buscar asignaturas que estuvieran en igual circunstancia. Una vez que se analizó la malla curricular y se eligieron los docentes participantes, se planificaron tres encuentros que tenían tres instancias. Una instancia de presentación del tema o del aspecto gramatical donde se hacían encuentros sincrónicos o asincrónicos. Una actividad en donde se buscaba que el alumno a través de herramientas digitales pudiera hacer uso del aspecto gramatical que se había analizado. Y una tercera instancia, un foro en donde se compartían y se discutían diferentes ideas entre los alumnos colombianos y argentinos para propiciar un espacio multicultural. Como beneficio de esta instancia, se notó que los docentes pudieron ahondar en sus capacidades virtuales y en nuevos métodos para el dictado de clases. Es importante resaltar que la universidad EXI cuenta con clases virtuales en su plan de estudio, mientras que la universidad UNFA, como ya lo dije, no los tiene. Entonces, esto fue un desafío porque se trató de pelear contra la cotidianidad de los alumnos colombianos que ya estaban atumbrados a estos espacios virtuales y tratar de mantener la participación activa. Por parte de los alumnos argentinos, esta experiencia resultó bastante motivadora e innovadora también. Se destacó la participación de los alumnos, se destacó la motivación, la confianza y el autoestima con el que utilizaron la segunda lengua y herramientas digitales para poder producir y compartir conocimientos. Entonces, la corte de este año no tuvo la posibilidad de participar, pero la docente sí, lo que le permitió tomar algunas decisiones para poder adecuar su cátedra a las instancias que estamos viviendo. Entonces, ella utilizó la plataforma de Google Classroom, que le permitió realizar una evaluación formativa de los alumnos, llevar un registro claro de las actividades que se daban. Si bien la experiencia anterior nos permitió confirmar si los encuentros sincrónicos o asincrónicos eran más útiles, en esta instancia, con esta cátedra de matemática inglesa 2, se optó por los encuentros sincrónicos como clases de apoyo, también la presencia de tutores virtuales que son alumnos, alumnos ad honorem que trabajan como tutores virtuales tratando de incentivar a aquellos alumnos que forman parte de la cátedra de la gramática inglesa 2, que ahora está siendo totalmente virtuales para que no dejaran la instancia de cursado. Entonces, tal como se evidenció en la experiencia anterior que contaba con condiciones especiales, en esta experiencia también se pudo evidenciar que la virtualidad sirve para el aprendizaje significativo de una segunda lengua si se mantienen aspectos que existen propios en el aula, como el report con los docentes y el alumno, y el acompañamiento constante. Muchas gracias. Gracias Cecilia. Bueno, muy interesante tu paso, en un tema muy actual, como es la virtualidad, la ciudadanía global y el tema de las competencias, explicado muy claramente en un caso de estudio de la lengua inglesa, con un acuerdo internacional, así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, al final va a haber preguntas y va a haber intercambios, así que si alguien le quiere hacer alguna pregunta, a Cecilia la va pensando, la va anotando en el chat, y después cuando Andrea coordine el cierre, retomamos el tema. Gracias Cecilia, muy amable, muy interesante tu charla. Convocamos ahora a Andrea Falsetti, que nos va a hablar de cómo hablan los que hablan. Andrea, ¿estás? ¿Cómo hablan? Sí, Carlos, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Te pido, Cecilia, que desconectes tu cámara, por favor. Yo voy a utilizar cámara, Carlos. Bueno, perfecto, silencio el micrófono y pongo la placa para que vos hables. Genial, gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, buen día a todos. A ver, no sé si ahí ya se ve. Bueno, soy Andrea Falsetti, soy locutora nacional, llego a UP a través del programa de reflexión e innovación pedagógica. Trabajo hace algunos años en capacitación en organizaciones y la intención de sumarme al programa es adquirir más herramientas que sirvan a los fines de facilitar una capacitación. Como presentaba Carlos, el tema que me gustaría compartir es con comunicación no verbal, con el lenguaje corporal, y cómo podemos hacer para incluir estos aspectos en la preparación de una comunicación o de un intercambio o exposición. Escribir este texto me llevó a pensar en mi primer recuerdo de situaciones que tuvieran que ver con comunicación, y pensando, cuando estaba estudiando, que en algunas oportunidades los profesores compartían sus PowerPoints, sus presentaciones, repletas de texto. ¿No? Entonces, lo único que encontrábamos ahí eran textos que servían a los fines de la memoria de nuestro profe, que lo leía durante esas clases, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la información que estábamos aprendiendo sobre comunicación, pero que el profe nos regalaba durante toda la sesión su espalda, ¿no? Y no teníamos oportunidad de conocer qué estaba pasando con su cara, con lo que nos podría llegar a apartar con su mirada, etc. Y eso me hizo pensar en si efectivamente cuando estamos hablando, reparamos en el cómo. Si efectivamente cuando... A ver, ahí me parece que la cámara parece como bloqueada. No sé si de ahí se ve bien, Carlos. Pruebo nuevamente habilitar desde acá. Hace un rato se veía la cámara y ahora no... Hace un ratito desapareció. Ahora tenemos otra vez. Ahí está. Ahí anda la cámara y anda el micrófono. Genial. Bien. Bueno, decíamos entonces que esta experiencia me llevó a pensar en si efectivamente cuando... Ahí se fue la cámara de vuelta, ¿no? Me parece que es una cuestión de conexión de mi parte, Carlos. Si te parece, sigo con el mic por si se vuelve ahí. Sí, estás bien de conexión igual. No sale que estás mal. ¿Sí? No sé qué pasa. Sí. Pero como quieras vos. Como te sientas más cómoda. Me parece que es algo de conexión de mi parte. Para que no vaya y vengas, si te parece, sigo con audio. Perfecto. Bien. Entonces, contando esta experiencia de decir, ok, ¿qué pasa cuando estamos exponiendo? ¿Qué pasa cuando estamos iniciando el acto de comunicación? ¿Estamos reparando en, ok, cuáles son los tonos que estamos utilizando? ¿Cuál es el uso del silencio que utilizamos? Porque a veces al silencio le tenemos un poco de miedo, ¿no? Y no necesariamente es que nos hayamos olvidado de algo o que ese concepto se fue para otro lado. Sino que quizás ese silencio también puede invitar a pensar o puede invitar a procesar esto que estamos escuchando. La propuesta es entonces que, si vamos a estar hablando a un otro, y acá me gusta poner en roles similares el de facilitador en una organización, que quizás es con el que estás más en tema, y el rol del docente, en el sentido de poder pensar a ese facilitador o docente como el que tiene la oportunidad de hacer ese encuentro único, es el que puede hacerse cargo del cómo, es el que puede hacer una propuesta interesante, y a su vez, si ese docente o facilitador se muestra permeable a lo que su audiencia, a lo que su alumnado le devuelve, efectivamente vamos a estar más cerca de una oportunidad de intercambio muy rica, ¿sí? El hecho de poder pensar en, ok, estoy atento a cómo estoy comunicando, estoy atento al uso que hago de mis manos, al desplazamiento, a si estoy enamorado de esa vida que me ayuda a descargar tensión, o si efectivamente me puedo mostrar un poquito más suelto, un poquito más relajado, ¿sí? Efectivamente todo se nota. En lo personal, en la carrera de locución, imagínense que donde es uno solo y el micrófono, efectivamente todo se ve, y todo se percibe en la voz. Entonces, la intención aquí es que podamos pensar qué planificar, pensemos qué otro aspecto de la comunicación podemos tener en cuenta de antemano. ¿Cuánto sabe la audiencia de aquello que vamos a compartir? Esta audiencia y en este contexto de pandemia que estamos todos aprendiendo sobre la marcha, efectivamente todos estamos familiarizados con Blackboard, con Zoom, con FaceTime, con WhatsApp, seguramente hay algunos que estén un poco más en tema que otros. Entonces, ¿cómo podemos contemplar de alguna manera todas esas necesidades, significar criterios al momento de decir, ok, vamos a pedirles a la audiencia que intervenga con este ejercicio, o vamos a pedirles que se animen a jugar en redes y poner un poco en tema lo que estamos explicando? Entonces, la intención es que podamos, de alguna manera, no descansar únicamente en el qué de comunicación, sino que podamos también atenernos al cómo, que podamos hacernos cargo de las múltiples posibilidades que nos ofrecen las herramientas, los juegos, una película, ¿sí? A mí me gusta pensar que si estamos dando una capacitación, o si estamos dando una clase, que el valor agregado sea el docente. Que si estamos explicando algo, y ese PowerPoint tiene todo lo que yo quiero conocer, puedo tranquilamente leerlo en otra oportunidad, en la comodidad de mi casa, condiciones que me resulten más favorables. Ahora bien, en ese acto de comunicación, ¿por qué no hacemos uso de lo que nosotros traemos como facilitadores, ¿no? De nuestra experiencia, de lo que nos han demostrado como útil situaciones anteriores. Entonces, por eso me gusta pensar en cómo hablan los que hablan, partiendo un poco de, desde el lado de lo que quizás yo no recomendaría, o que detecto que me ha alejado mi atención, contando esta anécdota sobre las clases pasadas, pero poder capitalizarlo, ¿sí? Poder decir, ok, yo ya sé que eso me distrajo, ¿qué puedo hacer para lograr el efecto contrario? ¿Qué me gustaría escuchar a mí de una clase, con el fin de decir, estuve cautivo, en el mejor sentido de la palabra, durante esas dos horas. Entonces, acá a modo de cierre me gustaría dejarles un pequeño ejercicio, una pequeña actividad, en el sentido de pensar efectivamente cómo hablamos, ¿no? Entonces, la propuesta va para dos lados. Por un lado, que empiecen a identificar qué les gusta de las personas que al día de hoy escuchan. ¿No? Quizás está muy en tema el tema de las TED Talks. Por otro lado, son muchas las personas que están dando charlas, o facilitando encuentros sobre esos temas en los que están más familiarizados. Entonces, primero les propongo que identifiquen qué les gusta de aquellos que escuchan hablar. ¿Sí? Más allá del contenido. ¿Les gusta que los haga, que haga esa experiencia amena, que los haga sentir cerca? Lo puedan quizás poner en palabras. Y por otro lado, que hagan ese ejercicio con ustedes, ¿no? Y acá también me incluyo. ¿Qué pasa si escuchamos nuestros audios de WhatsApp? ¿Qué pasa si nos vemos en esos videos de TikTok? ¿No? ¿Qué pasa si nos vemos en una grabación sobre una facilitación que dimos en determinados clientes? Etcétera. Empiecen aquí, o les propongo que empecemos a analizar cómo es ese acto de comunicación. ¿Cuáles son las palabras que utilizamos? Nuestras muletillas. ¿Estamos invitando a la audiencia con la mirada? ¿Nos estamos desplazando en el espacio? ¿Decenemos que hay algo que nos parece? Andrea, perdimos tu audio. No sé si... Ah, se desconectó. Qué lástima, pues. La verdad estaba muy, muy interesante. Justo se desconectó. Bueno, esperemos que regrese. Me parece que... A ver si... Si justo se cayó, tenía mala conexión. Qué lástima. Bueno, igual estaba justo terminando. Muy interesante la propuesta de Andrea sobre... ¿Cómo hablan los que hablan? Perdón, Carlos. ¿Ahí se escucha? Ah, ahora sí. Pensé que te había... Sería que te había desconectado. Qué lástima. Bueno, tenemos un minuto más. Sí, gracias. Perdón, simplemente a modo de cierre. Es como la ley de Murphy, ¿no? Lo que puede fallar. ¿Qué podemos planificar? Ok, el servicio de internet. Simplemente a modo de cierre la propuesta de que podamos nosotros reparar en cómo hablamos y quizás hacer el ejercicio con nuestros audios, Whatsapp, quizás con nuestra reciente popularidad que tendrán algunos en TikTok o de videos de antiguas clases o sesiones que hayamos dictado. En el sentido que podamos identificar si son letillas, si nos desplazamos en el espacio, si hablamos muy rápido, si quizás cuando desconocemos el tema nos vamos un poquito por las ramas y recurrimos al famoso hablar sin decir nada, ¿no? Entonces, la intención es que podamos ver, por un lado, cómo estamos hablando nosotros y, por otro lado, que podamos detectar qué nos gusta aquellos que escuchamos hablar y poder identificar qué podemos incorporar de eso que escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Andrea. Muy interesante tu tema. Muy interesante el tema de los silencios, los tonos, la gestualidad, de que todo se percibe con la voz, de qué traemos como facilitadores. Muy bueno el ejercicio que propusiste. Y realmente sí, son tantas las variables en el acto de comunicación a nivel voz, a nivel gestual, que realmente es interesante y como todo comunica, como todo es signo, bueno, realmente es muy interesante poder dominar todo el tema de la voz, de la gestualidad, de las miradas. Para, lo que dicen los pedagogos, generar el acontecimiento de la clase, ¿no? Eso ayuda a eso, a generar el acontecimiento. Acá te dicen, Esteban, que es muy interesante tu ejercicio. Bueno, las preguntas las dejamos para el final, que abrimos el espacio. Es sumamente interesante tu charla, Andrea. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Bueno, convocamos a Luisina Fernández Cotto, que nos va a hablar del tiempo de la escucha. Hola, Luisina. Buen día, ahí estoy compartiendo cámaras, que tiene distancia. Bueno, ahí está. Bueno, silencio mi micrófono, porque está haciendo eco, aparte, y tenés tus... Bárbaro, gracias. Sí, mi micrófono anda medio mal, ya está cansado de tanto trabajo. Mi nombre es Luisina Fernández Cotto, soy actriz y bailarina, docente en la Universidad de El Salvador, en la carrera de arte dramático, y en el Instituto Superior de Enseñarse Artística, en el Profesorado de Expresión Corporal. En esta instancia me interesa hablar de algunas de las materias prácticas que dicto en esas instituciones, que son actuación y entrenamiento corporal. Como se imaginarán, la primera pregunta que aparece es cómo hacer teatro a través de las pantallas, que es uno de los dilemas con los que estamos conviviendo, cómo hacerlo a través de la virtualidad. Y otro problema que se presentó fue que no todos los alumnos podían conectarse sincrónicamente durante las clases. Tenían dificultades para tener servicio de internet en el mismo momento que tenían el espacio disponible para el trabajo. Porque para el tipo de clases que dictamos, también es muy importante el tipo de espacialidad con la que cuentan los estudiantes, donde tener cierto grado de intimidad y concentrarse en la tarea. Entonces nos encontrábamos con que no compartíamos ni espacio ni el tiempo. Pero intentando no vencernos y pensar que venía todo en contra, nos preguntamos qué nos aporta la virtualidad a nuestras clases de entrenamiento corporal y de actuación. Y yo creo que nos trae otra relación con el tiempo. Nos invita un poco a la detención. En la metodología de trabajo, teníamos estos encuentros en el horario de clase, donde nos encontrábamos todos y todas por videollamada, pero por las condiciones espaciales que mencionaba antes, solamente podíamos hacer un intercambio oral, donde les daba la devolución de los trabajos que ellos presentaban, ellos me contaban el proceso que habían realizado y hacíamos un intercambio. Y la mayor cantidad del proceso creativo que ellos hacían, en mis materias, los estudiantes no copian, la prioridad está en su propia experiencia y en la investigación creativa, que dicen los estudiantes. Y ante la pregunta de cómo generar situaciones de enseñanza-aprendizaje, donde cada uno y cada una pudiera experimentar en su propio cuerpo las distintas instancias, desarrollé un par de materiales audiovisuales que constaban de guías de ejercicios, con video o sin video, algunos eran solamente de audio, guías para la investigación, tenían distintas consignas en las que tenían que intercambiarse materiales unos a otros, generar video y otro hacía algo sobre ese video, generaban escritos, mutó bastante y fue bastante enriquecedor todo ese proceso y nos permitía además que el momento de trabajo de la clase fuera durante toda la semana hasta el encuentro. No se concentraba en un solo momento, sino que podían hacerlo en el momento que encontraran mejor, donde estuvieran más tranquilos en sus casas, donde pudieran dedicarle tiempo y espacio, y además también la información sensible que daba el hogar, la luz del día, la luz de la noche, las texturas de la casa, de los diferentes espacios, de la cocina, de abajo del escritorio, del living, el cotidiano que en un principio parecía un problema para el trabajo teatral, que suele estar en una caja negra, surgía como material creativo, surgía como posibilitador, y la pantalla que en un principio también era un distanciamiento, empezó a jugar como un recurso para contar. Yo creo que en este sentido, volviendo a esta pregunta de qué nos aporta la virtualidad en estas clases, y que nos aporta una relación diferente con el tiempo, tenemos un aspecto muy concreto, que es el tema de los dispositivos, recién se exportaba a internet, el tema de la simultaneidad, del discurso, cuando dos personas hablan a la vez, se saturan los dispositivos, no se escucha nada, y por la limitación del lenguaje corporal, porque no escuchamos el aire previo a la palabra, no le percibimos el tono muscular a la otra persona, de que tiene la intención de hablar, se dificulta muchísimo el intercambio, y suelen suceder muchos momentos de monólogos eternos. Y los estudiantes, como tenían muchísimo trabajo diacrónico, realmente tenían que prestar mucha atención a la evolución de mi parte, para poder aportarlo al trabajo que hacían en otro momento. Y requería mucha autonomía de su parte también, que eso fue una linda sorpresa enriquecedora. Y por parte de este rol docente, se necesitaba mucha pausa, mucha detención, momentos de detener el habla, para dar el espacio a que los estudiantes pudieran decir cuál había sido su experiencia, qué era lo que estaban entendiendo, hacia dónde estaban yendo, qué dificultades tenían, qué habían descubierto. Y en un sentido amplio de la escucha, nos posibilitaba como una observación interesante del proceso. Generalmente en las clases presenciales, uno ve una pasada de la escena, y con esa sola observación, donde nos da cierto tipo de información, se da la devolución. Y en esta circunstancia, en la que yo tenía videos, podía verlos cinco o diez veces, al trabajo de los estudiantes, y hacer una observación muy detallada, de qué era lo que habían logrado en ese trabajo. Y realmente se notaba quiénes habían hecho el trabajo a conciencia, y quiénes lo habían hecho para hacerlo. Esto se podía observar. A mí me daba muchísimo tiempo para profundizar en la mirada. Y a los estudiantes, cuando se veían así mismos, también podían observar qué era lo que yo les decía con respecto a su trabajo, o lo que le decían sus compañeros con respecto a su trabajo. Al poder observarse desde afuera, no desde su propia experiencia. Y al tener todo el material audiovisual en los distintos momentos del proceso, que era casi como proyecto, también podían ver cómo habían comenzado la instancia, cómo avanzaba, y cómo la concluían. Y me resultó muy interesante estas herramientas, porque precisamente si el teatro es una instancia del presente, es una instancia del ahora, de la copresencia de los cuerpos en el mismo tiempo y espacio, paradojalmente las redes sociales que nos traen siempre esta sensación de que todo es ya, todo es ahora, y lo tenés que agarrar o se te va, en este caso fue lo contrario. Nos invitó a a la detención, nos invitó al esperar, al escuchar, a prestar otro tipo de atención, a dilatar el proceso de trabajo. Y quería compartirles esto, que por ahí es más desde la experiencia específica de las materias, y desde el gran desafío de trabajar la teatralidad, trabajar la ficción, de un entrenamiento corporal y de una actuación que requiere muchísimo de la propia experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lucina, para tu exposición, con muchos temas para reflexionar, como los nuevos espacios del aula, los recursos pedagógicos autónomos, el entorno del hogar como recursos del trabajo teatral, como posibilidad, la pantalla como recurso para contar, la simultaneidad de los discursos, la espera, la escucha, bueno, muchos temas muy interesantes y creo que pudiste conceptualizar de una manera muy justa lo que nos pasa a todos con estos nuevos entornos y con estas nuevas prácticas de la clase, así que, bueno, muchísimas gracias, Lucina. Pasamos ahora a Salvador Zavarese, Salvador, ¿estás? Nos va a presentar. Sí, hola, sí, buenos días. Hola. Voy a utilizar la cámara ya que voy a hablar un poco de imagen. Bueno, la presentación de Salvador se llama Ex Nilo, desafíos y propuestas para la enseñanza de lo audiovisual y bueno, si te querés conectar yo ya... A ver, ahí te vemos. ¿Se me ve? Te vemos. Un momento, por favor. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien. Perfecto. Mi micrófono. Bueno. Bueno, buenos días a todos, a todas, muchas gracias, bueno, por estar acá asistiendo a esta exposición y muy especiales gracias a la Universidad de Palermo por generar todo este espacio. Mi nombre es Salvador Zavarese, soy diseñador de imagen y sonido, soy montajista, me dedico al montaje, intervine en algunos largometrajes, tanto de ficción como de documentales, aunque por azar, meramente por azar, me dediqué más a editar documentales. El tema es que, bueno, llegó un momento por edad, por práctica, que dije que podía compartir mis conocimientos, pero junto con esa idea me llegó un problema, que es que no tengo background de enseñanza, mi experiencia pedagógica era igual a nada. Curiosamente, digamos, más allá de un primer momento de desazón, enseguida me dije que este panorama no era tan desorador, ya que al fin y al cabo mi práctica profesional en una, en su gran mayoría consistió justamente en bucear en esa nada, ya que es en esa nada desde donde se obtienen las ideas que se ven en pantalla. Les doy un par de ejemplos. Un guión en un documental en el mejor de los casos es una declaración de intenciones. El tiempo pasa, las situaciones cambian, lo que se daba se deja de dar o se da de otra manera. La gente nada se vive, muere, en un documental todo es cambio. Muchas veces me llegó un proyecto y me encontraba con un conjunto de imágenes y sonidos a los cuales había que encontrar la dilación. Había que ver una y otra vez las imágenes, los sonidos junto con el director, analizarlas, cotejarlas, ver con ideas previas que tenían los realizadores y allí comenzaba, recién allí, comenzaba a florecer algo. Hay una frase muy linda que dice el documentalista y muy justa que dice el documentalista João Moreira Salles que el documental es el resultado de trabajar en el documental. Lo mismo, digamos, me sucedió cuando años más tarde salté un poco el iguro y dirigí un documental. Al principio con mi socia y la codirectora no sabíamos muy bien lo que queríamos hacer y solo sabíamos que había una cueva de jazz en pleno centro. Entonces lo que decidimos hacer fue agarrar cámara, agarrar una grabadora y fuimos noches y noches a grabar diferentes aspectos del lugar. Desde la gente, desde no solo recitales, sino la gente que estaba ahí, las paredes, las botellas, todo lo que había en ese lugar. Y después empezamos a analizar esas imágenes horas y horas y hablar sobre el tema hasta que fuimos arribando a una idea rectora que fue la que permitió corporizar todo el proyecto. Ese proyecto después lo presentamos al Inca, fue aprobado y realizamos un documental que, bueno, para información de ustedes se llama El jazz es como Las bananas y lo pueden ver en la plataforma Cineal gratuitamente. Lo importante de esto es que esta idea rectora nos llegó al analizar audiovisualmente toda esa nada, todo ese no saber que nos rodeaba. Pensando, por así decirlo, hicimos y haciendo pensamos. En base a estas experiencias me encontré pensando que si yo lo pude realizar en el ámbito profesional, porque quizás no lo podría hacer lo mismo en el ámbito educativo. Por otra parte hay dos cuestiones también que hablaban, que es la relación entre los lenguajes verbales, escrito y lo audiovisual, que son, digamos, que tienen sus dialécticas, pero siempre me pasaba que en el lenguaje entre uno y otro siempre había algo que se pierde. Es que como que el pasaje de la idea escrita al lenguaje audiovisual muchas veces fuérese, incompleta, poco abarcativa, se perdiera algo en su traducción y corría el riesgo de que al fijar en un momento X todo lo que se vio hasta ese momento, se corría el riesgo de cristalizar lo visto en preconceptos que enseguida envejecen. Por otra parte me pasaba a mí que cuando yo era alumno había siempre una insistencia en la necesidad de tener primero una idea, cuando quizás lo primero que uno quería quizás por su juventud o por su ímpetu era hacer, pero también ahora me digo ¿por qué no empezar por ahí? ¿por qué no empezar haciendo? ¿por qué no explorar y analizar lo que nos interesa audiovisualmente? Hay una frase del realizador Robert Bresson en su libro Notas sobre el cinematógrafo que es cámara grabadora aléjenme de la inteligencia que todo lo complica. es que en cierta manera los elementos los instrumentos de registro añaden un plus a lo registrado que permiten un análisis diferente de ese objeto o del hecho de lo registrado del que surgiría en el ojo desnudo del que surgiría al verlo al ojo desnudo. Digamos ¿por qué no abandonar la excesiva racionalización? ¿por qué no pensar intentar pensar en cine directamente? Bueno todas estas reflexiones se medieron en el contexto también se dieron en un contexto donde uno tiene elementos muy baratos para captar imágenes y sonidos que son los teléfonos celulares. En base a lo comentado vislumbré un taller de enseñanza del audiovisual a partir de un estudio audiovisual del mundo. Sería un método que consta de los siguientes pasos. El primer paso es que el alumno venga con ganas de hacer que el estudiante venga con ganas de hacer si viene con una idea que esté preparado a que esa idea sea puesta en crisis y a tener que rearmarla. Después salir con sus celulares a interrogar al mundo salir filmar ver y escuchar los celulares son un elemento extraordinario para hacer ese primer acercamiento. De a poco algo captará la atención. En ese momento hay que enfocarse en lo que le llama la atención. Hay que filmarlo verlo y escucharlo. Quizás susta poner algunas imágenes con algunos sonidos imágenes con imágenes pensar hasta arribar a la idea. A la idea. Es en este punto en lo que todo lo analizado en imágenes y sonidos se puede poner en papel porque el lenguaje al ser de orden sucesivo y nombre permite afinar los conceptos. Funciona como un embudo que concentra las diferentes impresiones en una. Después desarrollar esa idea y ampliarla en sus dos vertientes la propuesta estética y una propuesta narrativa que sería el guión. Para arribar finalmente al proyecto que es la objetivación del proceso en vía de presentarlo para diversas instancias de financiamiento. Una vez seguido este proceso es finalmente lo que se puede hacer por lo que tanto uno se preparó para hacer que es la filmación la grabación la edición de imagen y sonido con elementos de mejor acabado para llegar al arribo del objeto audiovisual. Para ir terminando me interesaría dar una opinión un poco sobre el enfoque pedagógico a pesar de mi falta de background pero por un lado creo que dado el carácter de taller el enfoque ideal de enseñanza sería una tutoría personalizada darle al alumno herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de su accionar por usar ciertos términos cinematográficos en flashback en la instancia de análisis como en elementos del trabajo posterior un flash forward también considero importante dos cuestiones por un lado de esto es algo que hace un buen montajista es poner en crisis permanentemente las ideas con las que viene el alumno y con las que va adquiriendo en el proceso para testear su solidez y por otro lado considero que en este momento donde hay una sobreabundancia de imágenes y sonidos gracias también a estos celulares una de las actividades principales del profesor es hacerle crear permitirle crear al estudiante un sentido que sienta qué imagen es verdadera es decir qué imagen transmite algo sobre el mundo y qué imagen es falsa es decir qué imagen transmite una construcción previa sobre el mundo un preconcepto sobre el mundo bueno mi intención cuando se me propuso participar en estas jornadas era estar junto con ustedes junto a diferentes profesores y personas con experiencia para acotejar esta propuesta con ustedes yo apelo a los saberes de ustedes a sus experiencias para el título de esta propuesta ex nihilo desde la nada que puede ser entendido a partir de la frase creatio ex nihilo que es una frase de unas resonancias muy religiosas sea finalmente asociada a una frase de tono más secular atribuida al filósofo griego Parmenides el primer filósofo en una frase que dice ex nihilo nihil fit nada surge de la nada muchas gracias muchas gracias a todos gracias Salvador bueno muy interesante tu charla sobre los relatos audiovisuales sobre sobre el tema del hacer ¿no? del valor del hacer la reflexión sobre el hacer y bueno y el tema desde el punto de partida del acto creativo ¿no? desde dónde partimos a dónde queremos llegar cuándo termina bueno es todo un tema muy interesante me quedé pensando cuando decías cuando empezaste a hablar de lo pedagógico y que que no tenías background para lo pedagógico no sé que algo así dijiste nosotros tenemos sí hacer pensando y pensar haciendo les cuento como la mayoría de todos ustedes son externos de la facultad en la facultad hay un programa de reflexión e innovación pedagógica un curso de capacitación docente acá algunos de los que están presentes ya lo hicieron bueno están todos invitados porque es muy interesante el espacio de reflexión pedagógica ¿no? es extender estas charlas y vincularlas con teoría del aprendizaje de las estrategias y de la evaluación así que bueno están todos invitados gracias Salvador muy interesante tu 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 exposición muy enriquecedora bueno convocamos ahora a Lucía Toderi que nos va a hablar de las clases online en momentos de pandemia ¿sí? Lucía hola ¿se escucha? te escuchamos vas a usar vas a usar cámara ahí te vemos bien perfecto hola voy a silenciar voy a silenciar mi micrófono y te dejo los perfecto gracias Carlos bueno buenos días mi nombre es Lucía Toderi soy diseñadora industrial en este momento me encuentro realizando el programa de capacitación docente que estaba contando Carlos y contaron un par de expositores y voy a hablar un poco sobre las clases online en momentos de pandemia yo doy clases de programas de modelado en tres dimensiones para el área de diseño industrial y de productos y hasta marzo de este año la forma de darlas era presencial el año pasado me habían planteado la posibilidad de hacerlas de forma online y por más que soy bastante tecnológica y todo no se me había ocurrido y había dicho que no porque no lo veía posible no sabía cómo interactuar y poder hacer el el cara a cara cómo generar un vínculo a través de una pantalla siendo que en mis clases la mayoría de los alumnos tienen sus computadoras y van trabajando de forma individual cada uno y exponiendo las diferentes tareas en común para ver cómo se van desarrollando bueno cuando empezó la pandemia en marzo comencé con las clases y empecé a buscar alguna plataforma que me pueda acompañar primero dije bueno voy a probar con Zoom con la idea de poder compartir pantalla que los alumnos puedan ir compartiéndola ellos también y ver un poco cómo iban desarrollándose las clases y las actividades y la realidad es que fue muy bueno el poder ver el trabajo cómo iban avanzando que ellos desde sus casas y yo desde la mía podíamos ir haciendo todos en común una misma tarea y una misma actividad y que iba funcionando igual que como estuviéramos todos en un mismo espacio como sucedía el año pasado la realidad es que no se perdió ese vínculo no perdió el interés la clase ni los alumnos ni yo porque no sabía si me iba a poder adaptar a esta nueva modalidad aunque yo tomo clases de forma online y realmente me ha costado al principio pero uno con un poco de voluntad y con el interés que genera lo puede ir llevando y realizando bueno las clases fueron muy buenas a mí me enriqueció mucho hacer esta experiencia los alumnos también porque pudimos cumplir la planificación se pudieron hacer diferentes actividades aprendieron a utilizar el programa y hoy en día van haciendo actividades y se van superando así que los conocimientos adquiridos fueron los deseados para ellos y para mí no solo como esta experiencia de docente también como persona de poder superar este obstáculo como es el momento de pandemia y decir bueno hacerlo como contaban acá como contaba Luisina lo de hacer las clases de teatro y que se pueda llevar a cabo y encontrarle esta nueva vuelta a esta nueva modalidad que parece que vino para quedarse por un rato así que bueno muchas gracias 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 Lucía si propuestas sobre el desafío de la clase virtual el atravesar fronteras y el animarse no y si es verdad creo que lo primero es animarse si me hizo ver un poco lo que decía Salvador quizás es mejor empezar con la nada tal cual mejor que con nuestros prejuicios que nuestros prejuicios nos tiran para atrás es verdad ir como más el más limpio a enfrentar sin prejuicios sin miedos sin 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 tanta sin siempre moldearse digamos así que bueno gracias no gracias a ustedes bueno convocamos a María Elvís Velázquez López que nos va a hablar del modelo de gestión estratégica del patrimonio María Elvís ¿estás? hola sí sí estoy tengo problemitas con la cámara bueno ¿querés usar solamente el micrófono? sí por favor bueno bueno muchísimas gracias sí tenés mi micrófono tenés siete minutos todos tuyos gracias muy amable bueno mi nombre es María Elvís Velázquez López soy de Puerto Wilches colombiana bueno yo siento que lo que estamos hablando están hablando yo soy docente investigadora de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI en Bucaramanga pero estoy como un poco perdida porque están hablando como de las experiencias de de la docencia y la propuesta que yo traigo es una propuesta de investigación pero de todas formas pues la voy a compartir con muchísimo gusto con todos ustedes la propuesta el proyecto se llama modelo de gestión estratégico del patrimonio cultural para la apropiación social de los saberes tradicionales del oficio de la pesca artesanal en el municipio de Puerto Wilches Santander Colombia el municipio de Puerto Wilches está ubicado al norte del departamento de Santander en la ladera del río del río Mandalena uno de los ríos más importantes que tenemos en Colombia históricamente este municipio de Puerto Wilches ha sido azotado y conocido por la violencia que hoy requiere una reconstrucción del tejido social en escenarios de paz donde las comunidades identifiquen sus expresiones culturales generando así una apropiación social con acciones que se puedan impulsar el reconocimiento de los saberes tradicionales con lo cual se apropiarán de los espacios y una transformación colectiva acorde a los procesos urbanos y rurales del municipio el río Mandalena ha sido para Colombia un importante medio de activación económica durante siglos en él han transcurrido diversas mercancías y se han movilizado miles de personas que desde los tiempos de la colonia configuraron el tejido social de la nación en sus orillas se desarrollaron diferentes asentamientos y sus pobladores adquirieron un estilo de vida determinado por las dinámicas socioculturales cotidianas tales actividades como son la celebración de festividades la configuración de mercados y espacios sociales entre otras permiten reconocer los saberes tradicionales construidos desde el oficio de la pesca artesanal naturales cabe mencionar que existe gran diversidad cultural a lo largo del afluente y de acuerdo con ese contexto inmediato varían las características de su cotidianidad diferentes municipios ribereños como Puerto Huilces se sirvieron de la pesca entre otros para sustentarse económicamente la abundancia del río perfiló el oficio de la pesca como una actividad rentable de manera que se hizo atractivo para buena parte de la población uno de los sectores donde se concentró la mayor parte de estos pescadores de este municipio fue Barrio Díaz y el Barrio Arenal en el primero ubicado a la orilla de una ciénaga y el segundo a la orilla del río Magdalena estos barrios albergaron generaciones de pobladores dedicados a la pesca artesanal convirtiéndose con los años en un espacio de desarrollo cultural y saberes tradicionales alrededor de la actividad para muchos pobladores de Puerto Ulises la pesca artesanal hoy no representa una actividad económica la situación se viene dando por afectaciones medioambientales como el monocultivo de la palma africana el deterioro de los humedales y la contaminación de sus ciénagas sin embargo sin dejar sin embargo la globalización también viene dando un impacto un impacto en su identidad individual y colectiva además las mega obras como la construcción de represas a lo largo del río Magdalena un panorama que no es nada alentador ya que se gesta un proyecto macabro denominado plan maestro con hidrochina el cual contempla la construcción de 17 hidroeléctricas en el río Magdalena al 2030 caracterizar las tradiciones y manifestaciones culturales del patrimonio cultural inmaterial que se quieran identificar y registrar es una tarea sin excusa que tienen las administraciones municipales departamentales y nacionales tal como lo indica la constitución política de 1931 y la ley general de cultura 1185 del 2008 en este contexto se debe reconocer que salvaguardar las manifestaciones del patrimonio cultural y establecer espacios de respeto hacia las prácticas costumbres y manifestaciones de las poblaciones locales se convierte en un compromiso vital para la construcción del tejido social que fortalezca la convivencia e identidad del municipio de Puerto Huiches por primera vez se desarrollará una investigación de las manifestaciones del patrimonio que dará cuenta del proceso de transculturización por la que atraviesa el municipio es por ello que la decisión de realizar este proyecto se basa en la necesidad de caracterizar sus manifestaciones culturales materiales e inmateriales puesto que se enfrentan ante una desaparición por diferentes factores también como lo son la productividad la improductividad que presenta hoy el río Magdalena peces pequeños pocos peces sumado a este lo impredecible que puede resultar este oficio entre otras a la nueva generación no les seduce nada ser pescadores por lo anterior se requiere una investigación científica de quienes dedicaron y aún se dedican al oficio ancestral de la pesca artesanal el cual dio el sustento para su familia por décadas para que nuevas generaciones reconozcan su pasado valoren y se apropien de su legado cultural aún es posible identificar registrar y visibilizar las manifestaciones del patrimonio cultural material e inmaterial que se resisten a desaparecer como son la elaboración de chinchorros atarrayas y fiestas populares solo por citar un par de ellas elcio Mancini proporciona herramientas a este proyecto para mejorar el producto permitiendo analizar minuciosamente factores que deben ser planteados para lograr la integración adecuada con el público al que se dirigen enfoca la tarea del diseñador hacia una inclusión de comunidades generando generando procesos colaborativos también resalta el papel que debe desempeñar el diseñador desde organizaciones no gubernamentales aportando a la transformación social con la innovación como herramienta se trata desde el oficio del diseño proponer soluciones creativas a problemas sociales incluso desde el estado parecen inabordables la innovación social cito abro comillas la innovación social adquiere su verdadera relevancia al afrontar estas dificultades porque como era de prever señala maneras variables de afrontarlas con soluciones que rompen con los modelos económicos tradicionales y proponen otros nuevos con las diversas motivaciones y expectativas de los actores implicados finalizo citando el texto de Alexis Castellano Escobar y Fabio Rodríguez una revisión a la configuración de la gestión del diseño pensamiento visual y pensamiento del diseño en el cual plantea cambios en diferentes escalas sociales introduciendo a la gestión del diseño planteamientos como el pensamiento visual y el pensamiento del diseño también en lo que corresponde a la comunicación en la gestión del diseño el diseñador como comunicador visual debe tener la capacidad de entender y visibilizar las necesidades y plantear una solución asimismo tener en cuenta que la comunicación también es verbal lo que ofrece a la gestión del diseño diversos diversidad en los mensajes en este sentido surgen herramientas como el pensamiento visual haciendo lo propio desde lo visual por su parte el pensamiento de diseño realiza una comunicación con las personas bueno el documento que viene vengo elaborando como proyecto está en una siguiente proyecto la idea desde el grupo de investigación Palo Seco al cual estoy vinculada en la universidad de investigación y desarrollo no se tiene aún un producto un producto un resultado tan esperado porque se tiene que hacer un trabajo con la comunidad y es desde la comunidad donde se empiezan a gestar cuáles son esos productos resultados de la investigación muchísimas gracias muchas gracias por compartir tu trabajo de investigación sobre la gestión del diseño para problemas sociales patrimoniales y culturales bueno espero que tengan éxito en la investigación que pueda rescatar todo el patrimonio cultural productivo y social de tu región muchísimas gracias gracias a vos pasamos a Jorge Gu una actualización sobre el aula de taller y el aula de taller virtual hola Jorge Jorge ¿me escuchás? hola sí sí buenos días no sé si se escucha ¿qué tal ¿cómo estás? ¿vas a usar cámara? bien voy a probar la cámara voy a probarla a ver si logra perfecto perfecto ahí te vemos y te escuchamos ¿se está viendo ahí? silencio mi micrófono bárbaro adelante bárbaro bueno primero que nada buenos días y bueno yo me presento soy Jorge Gu soy diseñador gráfico e ilustrador y he dado clases en algún momento surgió esta posibilidad para la universidad de hacer este escrito y participar de este encuentro y bueno básicamente el tema en el que yo incursioné es el del aula-taller por experiencia como profesor en algún momento y porque fue sucediendo con esta nueva con el tema de la de la cuarentena me planteé cómo podía ser un aula-taller de manera virtual me pareció muy interesante como aporte porque el aula-taller tiene aspectos que son presenciales básicamente hay todo un trabajo por parte del profesor digamos con respecto a lo que es posibilitar a los alumnos y darles un espacio donde ellos puedan proponer en base a los trabajos prácticos y aparte un aspecto que es el que finalmente yo entendí como como importante del aula-taller que lo que el alumno puede aportar desde su creatividad me refiero sí a lo que son las materias proyectuales y relacionadas a a mi conocimiento que es lo visual muchas veces para mí el el dar clase digamos antes de toda esta situación siempre brindo un espacio a los alumnos que es donde uno como como profesor o como facilitador digamos en la construcción del conocimiento da ese espacio a los alumnos para que ellos puedan proponer también y desarrollar cierta creatividad que creo que es algo que después me sucedió a mí en el planteo de esto digamos de si era posible o no un aula-taller virtual me planteé cómo eran mis clases en su momento que es algo que siempre lo he hecho pero bueno fue refrescarlo un poco y también recordando un poco lo que era el aprendizaje digamos de las materias proyectuales en su momento hace muchos años siendo yo alumno y encontré que hay esto de la creatividad digamos con respecto al alumno y brindarle ese espacio es importantísimo y algo que la clase virtual no lo da de la misma manera no brinda las mismas posibilidades pero brinda algunas que serían digamos brinda esta posibilidad digamos de la creatividad del alumno lo que él puede aportar o generar desde sí mismo a veces digamos uno piensa que es la creatividad pasa solamente por el diseño o una ilustración una fotografía un video pero no hay una creatividad que es inherente a la nuestra actividad y a la actividad de comunicación en sí que es esto de decir bueno ante esta situación cómo puedo por ejemplo desde el alumno presentar mis trabajos esta búsqueda digamos me llevó a mí a pensar lo que era en algún momento el aula-taller y lo que podría llegar a ser un aula-taller virtual sabiendo que y teniendo muy en claro que no es lo mismo en algún momento abrí esta posibilidad y también haciendo un poco la la vinculación con lo que es mi mi actividad profesional de decir de qué manera puedo presentar un trabajo en su momento como alumno un trabajo práctico y en el caso de brindar un servicio profesional de qué manera presento yo mis trabajos también me llevó a pensar esto que siempre ha estado el tema de la creatividad con respecto a lo que es una presentación de una entrega un trabajo etcétera y esta creatividad antes prescindía de lo que era internet lo que nos da internet es esta posibilidad de comunicación a distancia que en el caso de las clases digamos tiene una este tema de de qué físicamente tiene limitaciones que es que si uno no tiene una buena conexión si uno no puede no puede lograr digamos mostrarlo e interactuar de la misma manera con el grupo de trabajo se hace se hace más más difícil digamos basado en siempre 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 ponderé como una estrategia de enseñanza porque esa posibilidad de participación que le da a los alumnos y de nivelar el conocimiento en el grupo es algo que tiene mucho valor mucho valor justamente en esto de la construcción del conocimiento el tema del aula virtual o el aula taller virtual esta parte pero hace crecer quizás la posibilidad de que los alumnos tengan esa ese luz de creatividad que hace falta para vincularse con la clase en sí y con el taller todos los aspectos de por lo menos lo que yo lo que más tengo conocimiento que son las materias proyectuales y de comunicación creo que eso es un aspecto importantísimo ¿por qué? porque hace a nuestras profesiones por lo que he escuchado digamos la mayoría de las de las materias y los temas en los que he escuchado hablar se habla de este tema de la comunicación por ahí quizás en lo formal y quizás en lo que es por ahí más académico y de contenido intelectual creo que hace que esta dosis de creatividad se use durante todo el proceso de aprendizaje en algún momento esta parte del aprendizaje es incorporar conocimiento ¿sí? que eso también en las clases yo creo que lo lo ponderé en el sentido de decir lo que uno pide por ejemplo los alumnos es material que lo puedan verificar que puedan saber que lo que está en internet es lo que realmente uno quiere transmitir y con esto digamos lo lo que quiero decir es esas partes del conocimiento de construcción del conocimiento son la parte teórica en la que el alumno recibe información y lo único que hace es recibir recibir información que internet en realidad está basado en eso recibir información pero en algún momento sí es verdad que hay que saber bien qué es lo importante de toda la información esa parte de recibir información me hizo acordar una noticia que leí en los primeros días de esta realidad digamos que vivimos de cuarentena que hablaban sobre unos maestros de zonas muy alejadas de las ciudades y que decían tampoco tenían esa posibilidad de tener internet internet y la noticia decía que la solución que habían encontrado era dar clases por radio dar clases por radio y tener cada tanto tiempo alguna forma de comunicación para que los alumnos pudieran verificar todo ese conocimiento que adquirían a través de la radio y me pareció que ese era un ejemplo digamos de creatividad está bien en una situación totalmente distinta por ahí a la que podemos vivir nosotros pero me refiero a eso como un ejemplo de una situación de aprendizaje donde la creatividad está de acuerdo a lo que uno puede en la realidad del momento y del lugar en el que vive básicamente es eso creo que el aula taller virtual es no es imposible pero creo que es muy enriquecedor como aula como momento de aprendizaje construcción de conocimiento creo que es muy importante es más el aula virtual seguramente puede agregar estas posibilidades que es ver de qué manera los alumnos pueden desarrollar una parte de creatividad bueno muchas gracias gracias Jorge bueno muy interesante tus reflexiones sobre el aula taller fue el desafío el gran desafío de las escuelas de diseño porque un aula que está basada no en la transmisión sino en la producción en el hacer y en la reflexión sobre el hacer bueno al quitarnos la posibilidad del espacio presencial se nos complicó y también otro problema que tenemos que resolver que es bastante importante de lo que planteaste vos es el proceso de legitimación de las fuentes y también la distribución de las fuentes ¿no? cómo se distribuye las fuentes bibliográficas en los alumnos en estos momentos de lejanías físicas ¿no? bueno muy muy interesante para poder empezar a reflexionar sobre esto y enriquecernos así que bueno gracias Jorge convocamos ahora a Ailén López que nos va a hablar de pensamientos del diseño gráfico para televisión y cine hola Ailén ¿qué tal? hola hola ¿me escuchan? sí te vemos perfecto así que cierro mi micrófono dale bueno buen día ¿qué tal? yo soy Ailén López soy licenciada en publicidad me incorporé a la cátedra llamada imagen y movimiento que es dictada en la carrera de diseño en la Universidad Nacional de San Juan me incorporé hace dos años ya los titulares son Emilio Carrizo y Fabricio Salazar y bueno en JTP está Mariano Martín yo y otros también como escritos y como alumnos docentes esta cátedra nace en el 2016 es una cátedra semestral que nace un poco por una búsqueda y una falta que había y que sigue en el espacio de diseño gráfico de tratar de dinamizar el diseño y de llevarlo a espacios no explorados uno de los objetivos como cátedra y como equipo es generar un perfil profesional que pueda adaptarse a trabajar en equipos interdisciplinarios por eso la cátedra propone es abierta entonces propone la incorporación de estudiantes de diseño gráfico diseño industrial y arquitectura bueno en el primer semestre de cada año entonces desde día uno se generan espacios de trabajo y la idea es que sean espacios combinados con un estudiante de cada área diferente otro de los objetivos es lograr un trabajo interdisciplinar nuestra apuesta no es transmitir el conocimiento sino generar un conocimiento entre todos incluso entre el área docente entonces cada trabajo se cuestiona se interroga a los alumnos y se les insta a que no vean los errores como errores sino como aprendizaje y también se busca que se genere un sentimiento de trabajo grupal son cuatro trabajos en el semestre y se les dan de dos a tres semanas a los grupos para que lo puedan desarrollar y luego lo defiendan con a nivel áulico ¿no? bueno se realizan ahora sí vamos a la parte más práctica se realizan en los trabajos diseños para cine y televisión partiendo desde un diseño estático se le va agregando a medida que transcurren los trabajos movimientos a este diseño para obtener una praxis nueva en el lenguaje audiovisual el bagaje de la carrera de diseño en San Juan es sobre todo más bien estático es gráfico tienen los chicos tipografías tienen bueno las materias claves para el diseño pero el movimiento no está y entendemos que el mercado exige hoy en día profesionales que puedan diseñar directamente pensando incorporando el ítem del tiempo tan necesario también incluso para diseñar para redes sociales entonces son cuatro trabajos el primero se empieza con se les da a los chicos marcas de canales de televisión y de series por ejemplo HBO Sony Fox Cartoon Network Playbook para que se damos el trabajo sensibilización de marca si los chicos tienen que decodificar los códigos visuales incluso los códigos gestuales de los canales y se combina por ejemplo y se le hace un cruce de canal por ejemplo Cartoon Network que es para niños bueno que hagan un un reeseño de la marca teniendo en cuenta que Cartoon Network sea con o que que lance un programa de documental entonces ahí se propone otro público ellos tienen que definir este nuevo público con sus intereses y demás características lo mismo por ejemplo Playboy que es un canal para adultos bueno se lanza se propone que lancen un programa infantil o un programa de cocina o un programa de deporte o automovilístico siempre se van combinando los lenguajes entonces ellos para generar el nuevo producto que va a ser el canal con esta nueva identidad ellos tienen que tener bien definido el bueno el público de origen este es el primer trabajo una vez que los chicos ya tienen realizada la civilización de la marca analizado los públicos originales y los públicos nuevos y como y como es el trabajo de la marca se les hace también como un planteo de la historia de la marca y de las mutaciones una vez que tienen eso en claro se les propone realizar ya la extensión de la marca con el cruce entonces para eso tienen que realizar posters publicidad no tradicional PNT un diseño colateral packaging editorial todo con este nuevo público una vez que tienen esto resuelto ya la marca cobra movimiento para ello les damos clases de animación de programas para animación como after effects y bueno y demás y también les damos clases un poco de teoría del cine para que sepan cómo son los movimientos de cámara las angulaciones incluso montajes bueno storyboard y demás que vienen sin conocimiento algunos los que tienen es algo personal entonces bueno se les da como una base del audiovisual y después se insta a que animen sus marcas con las nuevas propuestas por ejemplo playboy para naturaleza o playboy documental para ello tienen que realizar bumper id bumper opening bumper insert todo el lenguaje del audiovisual moscas de inicio de cierre de un canal algunos se animan y si tienen conocimiento lo pueden hacer digital pero la idea es que sea el grupo el que proponga la manera de trabajar también les dejamos totalmente libre en la vía para que propongan por ejemplo nos han pasado casos de chicos que son están en diseño industrial y hacen maquetas entonces los diseñadores gráficos diseñan las marcas y las aplican a estas maquetas este año tuvimos Sony bueno y con esto de la pandemia se pudieron juntar un grupo de Sony tuvo que realizar una marca para Sony kits de niños y ellos hicieron con con la técnica de stop motion tuvieron que realizar las piezas con galletas con galletas y con juguetes realizaron las piezas y bueno les quedó bastante bien con montaje después no sabían tampoco manejar programas de montaje como premier entonces también fue un aprendizaje enorme para ellos y bueno la verdad que los resultados estuvieron bastante acertados en cuanto al ritmo al movimiento a utilizar música también entonces si bien en su quizás en su futuro profesional no utilicen estos programas ya tienen otra dimensión a la hora de trabajar el doctor audiovisual o de trabajar en otros medios que normalmente no se plantean cuando están en bueno estudiando y el último trabajo es cartelería para cine la cartelería es una propuesta integral ahí también intervienen los chicos vamos terminando vamos por cerrando ok la idea también es una propuesta integral con diseño colateral con cartelería y los chicos arquitecturas intervienen entonces bueno y el final es un viaje que realizan los chicos a a diferentes estudios de Buenos Aires estudios Buda la empresa Turner bueno a los encuentros de la Universidad de Palermo para haber aplicado todo esto que ellos han estudiado y que han hecho a lo largo del semestre bueno eso es todo muchas gracias bueno gracias Aguilén muy interesante la propuesta que tienen en el San Juan de vincular lo gráfico con lo audiovisual y con lo televisivo la verdad un proyecto muy interesante que nos gustaría bueno tener más información más visibilidad así que bueno gracias Aguilén muy amable muy claro tu propuesta convocamos a Solange Rodríguez Zoyfer que nos va a hablar de la nueva normalidad educativa hola Solange hola ¿cómo están? muy bien ¿vos? ¿tenés cámara? a ver si puedo compartir el video perfecto ahí te vemos y te escuchamos silencio mi micrófono está perfecto adelante bueno la nueva normalidad también es esto bueno mi nombre es Solange Rodríguez Zoyfer yo trabajo en lo que se conoce como EdTech que es educación y tecnología en proyectos que son educativos y audiovisuales como Aula365 Educatina a los creadores y bueno la experiencia que quiero compartirles es sobre la cátera Emprendedor B21 de la UBA que es donde yo participo cuyos objetivos son desarrollar habilidades y conocimientos vinculados al emprendurismo al entrepreneurship y al desarrollo personal bueno como no no tuve posibilidad de compartir mi experiencia sobre el programa de reflexión e innovación pedagógica específicamente que acá vi que bueno que André a Lucía y otros están participando afortunadamente está Carlos que fue mi docente así que mucho de lo que voy a contar tiene que ver con las habilidades adquiridas durante esa formación tela que bueno me considero un poco como embajadora recomiendo a los docentes presentes y a los que todavía no se consideran como creo que fue Osvaldo que dijo que no que se sumen que lo recomienden y no importa la cantidad de años que lleves como docente creo que que la pandemia nos demostró que es clave que estemos preparados que repensemos la clase que nos va a pasar así que bueno ya para ir específicamente a la materia obviamente como comentaban antes fue como todo un vendaval lo que pasó esta materia pertenece a la UBA entonces nosotros tuvimos que de un día para el otro mudar la cátedra a un espacio digital tiene como algunas reminiscencias al aula-taller que comentaban antes entonces bueno tenía un componente muy presencial y con proyectos que se co-construyen a partir de lo que pasa en la clase ¿no? del emergente del aula nosotros tuvimos una sola clase presencial la mitad de estudiantes se sumaron después nunca los conocimos de forma presencial y además como esta materia forma parte de un programa de intercambio de estudiantes por lo general hay una parte importante que son de estudiantes de no sé México Francia Alemania y tal entre algunos otros países que también era como otro desafío porque hay algunas inclusive barreras idiomáticas ¿no? Más allá de eso la UBA no tenía una plataforma digital activa el departamento de alumnos estaba completamente sobrepasado así que desde los aspectos institucionales no tuvimos como tenemos al principio respuesta y hubo que salir con lo que había ¿no? Y bueno pero retomando esto lo que decía ¿no? En el programa que Carlos dirige uno de los pilares que al menos yo tomé como muy digamos me pareció muy importante es que nosotros como docentes tenemos que animarnos a salir de la zona de confort ¿no? A arrojarnos a capacitarnos a cambiar y a medir lo realizado que es otra de las cosas que también me parece como muy importante sobre todo en estos momentos ¿no? Bueno nada como experiencia nosotros primero tuvimos que hacer como una revisión de todo el programa detectar cuáles objetos de aprendizaje podían presentar algún tipo de obstáculos ¿no? esta imposibilidad de trabajarlos en el aula una vez que identificamos esas actividades nos reunimos con el equipo empezamos a evaluar alternativas reformulamos actividades entregables que eran largos los acortamos les asignamos una bibliografía obligatoria y otra optativa definimos que las clases iban a dar vía Zoom nosotros afortunadamente el cuatrimestre anterior habíamos implementado Google Classroom entonces de alguna manera nos posibilitó tener cierto orden y bueno lo que empezamos a hacer es tratar de aprovechar digamos ir reemplazando ciertas cuestiones presenciales como por ejemplo el seguimiento de entregables a través de Google Classroom y por el otro lado como Zoom permite grabar las clases bueno sumamos la posibilidad de contar con un repositorio para los estudiantes que bueno pudieran repasar los temas vistos hubo estudiantes que se volvieron a su país y que no les daba el horario entonces no quedaba otra que tomaran la clase asincrónica en otros casos hubo estudiantes que eran de pueblos donde la conexión no era tan buena entonces bueno hubo algunas dificultades que nada te presentó este aislamiento obligatorio así que lo que empezamos a hacer es utilizar YouTube empezamos ahí a subir un contenido en un canal en principio lo dejamos oculto pero bueno lo estamos viendo todavía y establecimos como vía de comunicación WhatsApp para todo lo que era notificaciones generales de la cátedra y un WhatsApp por cada equipo de trabajo que ahí íbamos digamos estaba como más verticalizada la comunicación mantuvimos el mail de la cátedra para formalizar sobre todo lo que eran entregables y bueno para el momento que la UBA nos pidió que subiéramos que ahí habilitó un campus donde podíamos subir la ficha nosotros ya teníamos todo esto preparado afortunadamente pero bueno sabemos de otras cátedras que hubo que hacer todo medio en el momento ¿no? uno de los desafíos que nosotros teníamos es que los proyectos que se trabajan son emprendimientos los eligen los propios estudiantes entonces nosotros teníamos que de alguna manera hacer que esa dinámica que hacíamos de manera presencial lo trasladáramos a la manera digital entonces ahí lo que hicimos fue los videos de los proyectos con la propuesta de los estudiantes se hacían de manera sincrónica ellos mandaban sus videos los otros compañeros los votaban en Google Form y de eso salían los proyectos que se iban a trabajar durante el 4 y medio eso como ventaja lo que permitió fue que se profundizara un poquito más en los proyectos que a veces por los tiempos que tenemos en el aula no se puede entonces hubo como alguna ventaja que la verdad nos sorprendió pero bueno después lo que teníamos la idea de estos proyectos es que los grupos no se forman con el compañero de banco bueno de hecho acá no había compañero de banco porque era todo virtual sino que son los propios estudiantes los que se postulan y también los dueños de las ideas elegidas son los que los eligen entonces lo que hicimos fue eso sí lo hicimos en vivo porque nos parecía que iba a ser como mucho más dinámico que de hecho así lo fue y también bueno se generaba como este mantenía como este espíritu de decir bueno los grupos se conforman por gente que está comprometida con esa idea y que piensa que va a poder aportar un valor lo que también encontramos como positivo de Zoom que puede ser también otra plataforma similar es que estudiantes que de pronto son un poco más retraídos que no son tan participativos encontraron en el chat una manera de participar ¿no? que generalmente eso en el aula queda reducido sobre todo a los estudiantes que son un poco más extrovertidos ¿no? y otra cosa otra ventaja que encontramos fue la posibilidad de sumar invitados que estaban incluso fuera del país cosa que antes era obviamente imposible ¿no? y bueno nosotros usamos muchísimo el pizarrón porque hacemos ejercicios y demás y encontramos alternativas muy interesantes Trello por ejemplo para la organización de tareas Miró para no sé dibujar un canvas que es una estructura para negocios Zoom tiene la posibilidad también de una especie de pizarra digital y obviamente canales de YouTube complementarios a modo de contenido ¿no? porque aprovechábamos justamente que teníamos la posibilidad de compartir contenido audiovisual que a veces en la UBA no tenés o el proyector o viste te faltan como algunas herramientas bueno igual no es que todo fue color de rosas ni fue todo fluido a medida que pasaron las clases por ejemplo no sé Carlos nos indicó al principio que muteáramos los micrófonos ¿no? digo ese detalle que ahora para nosotros es un hábito al principio no era así estábamos todos como digo los estudiantes y nosotros los docentes ¿no? tratando de acostumbrarnos y bueno ahí lo que empezamos a desarrollar fue un código de convivencia digital que lo pusimos una puesta en común con los estudiantes y a partir de ahí ciertos inconvenientes que se habían generado bueno se resolvieron pero bueno fue como nuevamente una herramienta que nosotros no estábamos ni considerando que evaluada vamos vamos cerrando perdón que te interrumpo vamos no, no por favor bueno finalmente como para para terminar lo que hicimos fue establecer bueno a ver cómo nos fue ¿no? como una especie de bitácora así que fuimos ajustando a medida que surgía cada clase ver qué hicimos bien qué hicimos mal después hicimos una encuesta para ver la encuesta la hicimos cuando ya los estudiantes tenían la nota para que no fuera asesgada y bueno como para cerrar algunos de los comentarios que nos dejaron fue por ejemplo no sé quería agradecer al cuerpo docente por llevar las clases como las llevaron por cómo se adaptaron es una materia que se adapta muy bien a esta modalidad no tuvimos ningún inconveniente algunos dijeron no volvería a cursar presencial aproveché la experiencia fue la mejor experiencia virtual que tuve en la UBA me sentí muy cómodo en fin digamos los resultados fueron muy positivos y me parece que bueno nuevamente esta pandemia lo que nos obligó fue a un poco repensar nuestro pensamiento pasar de analógico a digital first pero más que nada a salirnos de la zona de confort a animarnos a arrojarnos y a probar nuevas herramientas para poder justamente enriquecer y potenciar las clases aún en este contexto así que bueno esa era más que nada mi experiencia por compartirla estaba pensando escribí un montón de verbos y todos empiezan con re ¿no? como re significar repensar reformular parecería ser como que esta es la nueva el nuevo desafío que tenemos en este momento si yo me acuerdo que hace unos años empezaba mis clases de pedagogía y de estrategias con el prefijo des ¿sí? desaprender desnaturalizar bueno ahora estamos con el prefijo re volver a pensar volver a conformar volver a bueno es un lindo ejercicio muchas gracias bueno convoco a la profesora Andrea Pontoriero académica de la facultad coordinadora del área de teatro ella es la responsable del cierre y de coordinar el debate Andre cuando quieras bueno ahí te vemos buenos días a todas todos todos muchas gracias por la convocatoria a trabajar con esta comisión bueno yo estuve tomando algunas notas de lo que ustedes fueron diciendo a lo largo de sus exposiciones y me parece que me parece que un eje común de todas las exposiciones fue una idea que tiene que ver con esta cuestión de preservar los vínculos esta cuestión que se trabaja desde lo pedagógico y en las situaciones de aprendizaje que tiene que ver con generar vínculos y la problemática que se estableció a partir de que nos vimos todos obligados a seguir preservando los vínculos y a tratar incluso de generarlos de alguna manera a través de la mediación de la cámara y de la virtualidad y como entonces tuvimos que introducir a la pantalla y a todos estos recursos digitales dentro de nuestras clases me parece que ese es uno de los ejes que atravesaron todas las exposiciones incluso incluso la exposición sobre el tema de la de la investigación también estuvo vinculada en esta cuestión de 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 los vínculos ¿no? de toda esta cosa de que tiene que ver con con costumbres ancestrales y cuestiones artesanales y cómo tratar de escuchar investigar al otro y cuáles son sus problemáticas eso me parece que es lo que atraviesa toda todas las exposiciones que estuvimos escuchando y por otro lado también bueno cómo también esta cosa de poder y permitirnos descubrir ciertas herramientas que permiten la participación en definitiva esta cosa de bueno que los estudiantes puedan participar a través del chat cuando a veces en las clases presenciales no se animan a hablar es un recurso interesante y después otra de las cosas que me interesó y que me parece que también son importantes a resaltar en esta cuestión de de trabajar los vínculos es esta idea de la escucha de la escucha del otro de esta sensación incluso a veces de soledad que tenemos hablándole a la camarita y no saber muy bien si el otro está del otro lado atento mirándonos escuchándonos pensando en lo que estamos diciendo y en estos silencios que se se producen en esta relación virtual que a veces no sabemos si son esos silencios de pensamiento de estar pensando de estar recapacitando para usar un re también o que bueno son silencios que tienen que ver con que se cortó el vínculo porque se apagó internet porque no hay buena señal etcétera y como nosotros desde nuestra práctica y desde nuestro diálogo con los estudiantes y a través de estar atentos al chat y a las intervenciones y a que por ahí se levantan las manos seguir reformulando esta cuestión de la comunicación en la clase me parece que eso sería lo más relevante y estamos llegando como hacia el final no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión final como para que vayamos terminando acá Guillermo pone qué opinan sobre la organización de la presentación de las propuestas y o correcciones de un proyecto en el contexto de un taller de diseño teniendo en cuenta el nuevo paradigma de modalidad virtual como práctica profesional qué herramientas imaginan serían las adecuadas para llevar a cabo un proyecto de diseño fuera del ámbito académico es decir una vez que el estudiante se inserte en el mercado laboral concreto y se encuentre frente a un potencial cliente no sé si alguien quiere contestar mira nosotros respecto a esto que vos estás planteando Guillermo nosotros tenemos algunos programas dentro de la facultad tenemos un programa que se llama algo así como que proyectos reales para clientes reales en donde trabajos reales para clientes reales en donde a veces vienen empresas con un problema concreto a la facultad un problema de diseño y eso vienen y lo plantean dentro de una cátedra y la cátedra entonces como proyecto de la materia trabaja en la resolución de ese problema eso es una práctica que es interesante porque se hace dentro del ámbito universitario entonces los estudiantes están cuidados porque hay un docente que coordina y hace como de tutor de ese proyecto pero por otro lado las necesidades que tienen que satisfacer esos estudiantes son necesidades de clientes reales que tienen un problema real a resolver y es una experiencia muy interesante para hacer una práctica cuidada dentro de la facultad pero que a su vez tiene un interés y es una práctica profesional muy concreta y aparte antes yo quería agregar que también la facultad tiene un programa que es un programa de proyección profesional de los cuartos años donde se desarrollan expertos dispositivos de jurados mismos impuestos por académicos de otras cátedras y profesionales referentes que vienen en algunos momentos de la cursada momentos de evaluación a evaluar tanto el proyecto como el discurso de presentación y las habilidades y competencias de los estudiantes si eso es interesante porque es una experiencia que se hace en todos los cuartos años y en la última parte del tercer año porque bueno hay algunos estudiantes que deciden digamos concluir su experiencia en la facultad al menos temporalmente en títulos de tres años en lo que nosotros llamamos el primer título entonces también en las materias de tercer año se hace esta experiencia que cuenta Carlos y esto permite que digamos que bien entonces en la evaluación de los proyectos finales intervengan profesionales del medio que a veces no están relacionados con la cuestión pedagógica como si lo estamos los docentes que dictamos las clases y que transitamos el recorrido y el proyecto con los estudiantes y entonces por ahí estamos también un poco metidos en toda la dinámica del esfuerzo de lo que estuvieron haciendo durante todo el cuatrimestre y entonces de repente que venga un profesional extra universitario a evaluar un proyecto le da también una mirada desde lo que es la práctica profesional a los estudiantes eso también es una experiencia interesante que hacemos en la facultad no sé si alguien quiere preguntar algo más bueno estamos entonces en tiempo estos son los cinco minutos que necesitamos para pasar a la siguiente sí Salvador sí no quería así muy sucintamente saber un poco qué veían de el taller que yo planteaba en mi exposición porque justamente mi idea era participar con ustedes porque me faltaba al faltar el background era estar con personas con experiencia mira Salvador la verdad es que lo que vos lo que vos presentaste y lo que vos dijiste es interesante primero porque es una actitud humilde que a veces los docentes necesitamos tener frente a los estudiantes y es que nosotros no es que nos la sabemos todas sino que somos capaces de hacernos preguntas entonces esta cosa ya que vos traías a los filósofos griegos del solo sé que no sé nada o sea cuando yo tengo pensamiento crítico y me cuestiono lo que sé estoy dispuesta a aprender y esa es una actitud que los docentes tenemos que tener frente a los estudiantes y toda esta cuestión que vos hiciste de digamos de plantear desde tu práctica profesional y la metodología de cómo se trabaja un documental y eso digamos llevarlo a la clase de que los chicos vayan a enfrentarse con el mundo vayan a buscar los problemas del mundo es digamos lo que se hace en cualquier aula taller de gente que está formada en la pedagogía o sea uno se hace preguntas va investiga y después trata de sacar conceptos sobre eso que investigó es esta cuestión de la interacción entre la práctica la teoría y la teoría y la práctica así que me parece que estás encaminado si eso es lo que estaba buscando desde mi punto de vista al menos bueno gracias André ya estamos gracias por tu cierre muy interesante tu mirada sobre los expositores y bueno buenísimo para tener puntos ayer yo decía que también está entrando en crisis la palabra cierre conclusión porque es más de apertura y es como empezar a plantear las nuevas preguntas para seguir pensando así que bueno muchísimas gracias Andréa por colaborar por participar y por enriquecer nuestro espacio y gracias a todos los expositores son muy bienvenidos a nuestra facultad gracias por habernos elegido para este espacio y bueno los invitamos a la próxima comisión la comisión 2 que empieza a las 12 horas muy amables todos muchas gracias 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 Gracias.